Música Muy buenas a todos, aquí Cairo se está emitiendo desde La tira de Minecraft, bueno, desde mi templo en Minecraft Eh, eh Otro capítulo más, del aprendiz Y vamos a hacer un par de cositas Como veis, soy nivel 37, he estado matando Un par de Endermans, 10 putas Enderpearls Que lo mejor es que ha pasado Una cosa muy graciosa, que me han venido 5 Endermans aquí, a la puerta de mi casa Reclamando justicia por todos los Muertos del episodio anterior Me los he cargado a todas y por poco, por poco me muero ¿Qué es eso? ¿Qué suena al fondo? Madre mía Esperad un momento Ya está, joder con el ángel del infierno La madre lo parió, no veas Hola arqueros, hola, hola Hostias Soy nivel 37 Mejor me voy a mi casa ¿Sabes? Gracias por el impulso, majo No creía que llegaba Ahora, vámonos de aquí Echando viruta Vale Tengo una flecha justo En el casco Aquí está mi vieja armadura Aquí están las cosas Bueno Vamos a hacer un par de picos Voy a hacer un pico de diamante A ver Solo me voy a pagar un puto pico de diamante Espero que me toque el afortunado Por lo menos Aquí Eh, no Aquí Vale Cogemos el pico Tac, tac Vale Un pico de diamante Y por favor A ver Lápiz lazuli Como está He actualizado Como ya dije en la episodio anterior He actualizado a la 1.8 Y bueno Vamos a ver Como ya podemos encantar hasta nivel 30 Pues mira A un par de encantamiento me sirve Esta aquí Y esta aquí Y rompibilidad 3 No me convence Y la espada Empuje 2 Es que no me convence A lo mejor el arco me da infinidad A ver Y rompibilidad 3 Vale Muchas gracias A ver Ahora el pico Y rompibilidad 3 Pues vamos a ver Y rompibilidad 3 Y que más Me cago en tu padre Mojang En serio Bueno ya no Ya ahora es Microsoft Que me he gastado 3 3 putos niveles Bueno no pasa nada No pasa nada Bueno por lo menos son 30 Siempre vamos a intentar mirar el lado positivo Este lo voy a usar para Lo romperé a picazo O sea directamente Los trozos de armadura No se con donde colocarlos Bueno ya que tengo un stand Aquí Voy a dejar aquí Eh Ahí tienes Entonces claro Tengo 7 ojos de Y 10 Pues yo creo que bastantes tengo Pero claro Como tengo que Después tengo que buscarlo Después no se que Bueno vamos a ver Aquí Nada Que iba a hacer Aquí el pico de diamante Con eficiencia 5 Y toque de seda Y solo tengo un diamante Más es que yo me cago en Sanquete San pete pete Y San su padre Bueno Eh Voy a hacer una cosa No me mola nada Pero bueno Voy a coger estos 5 bloques De esta vez 5 menas de diamante Que cogí con el toque de seda Aquí Vale Ya la pico de mi mierda Vamos a ver si sirve para algo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí No No es suficiente De esta vez que se da No Esta que no veo Tío ¿Dónde lo he dejado? Aquí Vale Dejadme en paz Ya está A ver Estoy rompida Con la de hierro Que tiene Cabrón Ya está A ver Ahora me he castido Otro pico Que todo esto Lo estoy haciendo Para conseguir fortuna Pero que no hay manera A ver Pico de diamante Vale También me voy a hacer Un arquete Tan 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 Chan Ah no Que son palos Gripollas Son palos Kairos Gripollas Está así Son 4 palos Vale Entonces Ahora hago así Chan 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 Y ahora tengo Otro arquete Vale Arquete Aquí Arquete pego Ahora pico de diamante Aquí está Vamos A llevarnos bien Vale Pequeñín Vale Vamos a llevarnos bien El pico Aquí Esto Aquí Y eficiencia 3 Esperas tú Esperas tú Que este se va a llevar Alguien hoy Eh Eso es Eso es lo que buscaba Eso es Vale Y ahora el pico No puedo encantar Nivel Hostia Poder 4 Me lleva mucha atención ¿Qué nivel soy? 29 Va Supongo que se va a subir Un par de niveles A ver Los ojos de end Voy a dejarlos aquí La mera diamante La voy a dejar aquí Ahí ya está 2 3 Y he conseguido 22 diamantes Muy bien Me faltan 2 diamantes Para conseguir La colección completa De armadura Para ir Ya chetadito Del todo En busca Del Claro que ahora No hay nadie 2 arcs Tengo Un arc aquí A estrenar Pues vale Voy a hacer un par de cositas Voy a tener En el horno Vamos a ver Mi Sensei Runner Me dejó algo aquí No sé que era Sé que era algo interesante Es 54 patatas ¿Qué pasa si te comes Todas las patatas? Que no te queda ninguna Pero es que a mí No me van a sobrar patatas No Definitivamente no me sobran patatas Ah Mira Y nivel 30 Pues nada No tengo que gastar niveles Algo así Gasta la pinla azul Poder 4 Y Fuego 1 Infinidad 1 Perfecto Pues Creo que ya tengo todo Ya solo me faltan Dos diamantitos de nada Y ya está Dos diamantes Vamos a buscar diamante Venga Es que solo son dos diamantes Mira que casa más preciosa En la próxima temporada La de 3 veces más grande O 4 O 10 veces Y montar un casino con yates Y con furcias A ver Pica, pica, pica Ay La nariz Joder Si empezar El instituto Ya tengo alergia Será Será el instituto El resto Que no me sirve para mucho Pero bueno La pico Por la experiencia He oído una araña Si Definitivamente Estoy oyendo arañas Ya está ¿Qué pasa? Que estoy lleno ahora A ver ¿Qué puedo tirar? La dana esta Toma por culo Y el resto No se desperdicia Así que azúcar Y ya está Que me sirve para las pociones También tengo que aprender A usar pociones Ya conseguí un stack Joder Me cago en Sunblast A ver Eh Que tiro Que tiro Que tiro Voy a hacer así Hago un par de antorchas Y hasta ahí no pierdo nada Ah venga ya Ahora hierro Tiene un pico hierro Ya Tontería Ahora busco diamantes Diamantes Vale Primero Igual la antorcha Debería estar por aquí Aquí Diamantes Dudo mucho Que el diamante Está arriba ¿Vale? Ahí no O sea No Oigo las patitas De la araña Así que estará aquí al lado Mija de puta Mírala Ande Ibas Guarra Ya está Ya paso Vale Más hierro Pero no No es lo que busco ¿Ves? El oro sí Y el oro El oro ¿Por qué no se puede poner? Este es el de eficiencia solo ¿No? Vale El oro ¿Por qué no se puede? Bueno Tienes que Calentarlo Igual Igual hay que fundirlo un poco Para que haga Efectos ¿Sabes? Entonces claro Joder Es el día de las putas motos Me cago en San Blas ¿Otra vez? No sé cuántas veces me he cagado En el pobre San Blas A ver por aquí ¿Aquí qué hay? A ver Aquí No hay Nada Yo quiero diamante Es que solo necesito una mena Bueno O dos Si son pequeñas ¿Sabes? No sé Me pierde Me pierde el gumio Así que voy a coger Mira Patatas Toma por culo Tengo un huevo de patatas No un huevo de patatas No Si no Tengo muchas patatas Vamos a dejarlo ahí Pues nada De donde no hay No se puede sacar Así que vámonos de aquí Eh Por donde íbamos Aquí Ay No Mira el lápiz azul Esto ves Esto me viene bien para encantar Ahora sí Ahora Ahora sí que la Ahora sí que disfruto las naps Ahora sí Digo Las naps en la versión Ahora sí Es Que si nivel 30 Que si el lápiz azul Le sirve para algo No sé Son cositas Que Alegran a mi corazón Como tanto Tan bestia No Pero bueno Roca Fuera Ya está Entra Carbón Quiero diamante Quiero diamante Estoy gastando un pico de fortuna Pero bueno Quiero diamante Pues soy gilipollas Igual y con los dos picos No eres demasiado arriesgado ¿No? Me revienta un creeper Por la espalda Y me cago en todo Eh Vale Bueno Pero eso es experiencia Que me llevo Al picar el carbón Venga Igual no veis un poco ¿No? Ahora Iluminación Masiva Venga coño de diamante Por favor Apareced Igual corto esto ¿Eh? Ya estoy aquí en casita Bueno He salido de la mina Y hasta tampoco Estamos muy lejada Muy lejos de casa No me jodas Pero bueno Voy a matar bichos Me quedan dos nivelitos Bueno A punto del medio Hola creeper Ven aquí creeper Ven aquí Vamos a hablar tú y yo Seriamente Ven aquí Ven aquí Ven aquí para no romper Mi estructura Cabrón Y Hadouken Ya está ¿Tú ves que lo que? ¿Nos divertimos? Pues ya no No he encontrado diamante La verdad Me he cagado mucho En sus cuernos Pero no he cagado No he cagado diamante tampoco No igual No soy semental del culo A ver 22 Es que solo me faltarían Dos diamantes Solo dos No tendría por aquí ¿No? No Bueno Da igual A ver No es que soy nivel 28 Nada 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 No puedo hacer nada Lo único que puedo hacer Es captarme la armadura Me ha aparecido Un lindo bug Bueno Da igual A ver Aquí Como podéis apreciar He cogido bastante Pero bastante 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 Mierda Eh Bastante Bueno Mierda Mierda O que si de mierda Pues no Porque es Esta sí Ya tengo 6 de oro aquí Y las menas Que he conseguido por aquí Así que todo bien Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ya ordenaré Me voy a cocinar esto Bueno A cocinar Cualquier cosa Además toda la cocinar Claro Le ponemos un poquito de sal A la su Que pesado Con las patatas Coño Eh Aquí Bueno Por lo menos da la experiencia Igual debería poner a cocinar También el hierro Esto lo que sea La experiencia gratis Sin tener que matar a nadie Es bien Ahora aquí No sé que hacía la piedra ahí Supongo que me habría metido Zlaner La piedra eh No piensais mal Nivel 29 Vale Y nada más Vale Tú Tú qué Eh Tú ¿Qué te pasa a ti? No te mueras Coño Ahora me dan zanahoria Tú lo veis Lo veis normal Hay que se agradece Pero no sé Eso además es a suerte Bueno Para lo que nos conviene Porque ni un puto diamante Oiga Oye ¿Y los aldeanos no tendrán diamante? ¿Dónde va? Va caquete Joder Atrás 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 Ya está Ah Entra la cabeza Traga el daval Voy a ir al Voy a irme a dormir Y cuando salga de día Me voy al Ya diré A la pueblecilla A la villa A la villa Que tengo al lado de casa Pasando un puente Que todavía no he terminado Pues ese No me toquéis mucho la moral Kiper ¿Qué haces observando a los A los A los A los cerdetes ¿Qué haces? Con tu vida ¿Qué haces? Voy con un zombie ardiendo Que te quemas Técnicamente lo mata Igual no me ha mandado experiencia Pero da igual A ver Amiguito El puente está aquí No está terminado Ni mucho menos Pero bueno Está bonito Está bonito Está muy natural Todos los puñeteros párpoles Que planteé Oye Me cago en vuestros cuernos Ya con los zombies De la nariz Hostia Ahora creeper ¿Qué tal? Te ataco de lejos ¿Qué te parece esa? ¿Y esta? Vale Si fallamos en flechas Igual Oye Te ataco que mierda tiene Bueno Aeropilidad La clave de aeropilidad De mierda Que no sirve para nada Ahora al querido Odio A ver Aldeanos ¿Qué me vendéis? Vale No Creo que voy a entrar A ver Este Nada Es que A ver Soy un hito de diamantes Y tengo mucho Mucho excedente ¿Sabes? De cositas Así que igual Me conviene Ah ¿Qué? ¿Estás aquí? No Aquí estás Hola aldeanos ¿Qué tal? A ver ¿Qué me vendes? Eres un mierda Si tú Toma Anda Toma Anda Tira A ver Quietos 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 Quince Tiene uno de lana Ya estoy saliendo Me cago en todo No No salís Anda Que os peten Ahora que os mueran Ya está Anda Voy a liberarlos Porque tampoco Mira Mira cómo recoger el trigo Anda Sed libres Luego me veréis llorando Pero Oye A ver ¿Tú qué me vendes? 40 ameraldas Eh Tengo De No No tengo tantas De cana de zombie A ver Pero bueno Aquí sois estos pescadores No me jodáis Pescador Lo mismo En serio He cogido un puto pueblo de pescadores No me lo creo Tío No me lo creo Tú Nada ¿Y tú? Que sigue Estoy hablando con vosotros El curtidor A ver El curtidor Que me tiene Vaya puta mierda ¿Y tú? Pescador Nada Herrero Voy a hacer que cambio Con este tío A ver A ver Si conforme vamos Haciendo truques Pues conseguimos Emeraldas Y conseguimos Que suba Por decir así Suba de nivel Con lo cual Igual tenemos más cositas Es que mi casa es majestuosa Las cosas como son Poin 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 Y tengo bastante carbón Que no creo que voy a utilizar Todo ese carbón Por lo menos Yo creo que se va acercando el final Yo creo que Nos estamos acercando a lenta Bueno nada Bueno espérate Que ahora viene la puta odisea De buscar ¿Sabes? De buscar las Las cositas A ver Oigo un zombie enano Oigo un zombie de mierda ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? Oigo un zombie Os juro que oigo un zombie No sé dónde está Bueno antes oigo un zombie Ahora no sé Ahora no oigo nada Pero ahora como estás Como Como estoy sordo también Pues A ver vamos a ver que Esto cocinado ¿Dónde está el oro? ¿Dónde he metido el oro? Aquí Vaya mierda De Que dan Anda Tan huevo A ver si hago así ¿Lo puedo hacer bloques así? No No Tengo que usar nueve A ver Aquí tienes Un puto bloque de oro Me caguen Ahí tiene las patatas Aquí está Seis Me faltan solo dos más ¿Estás arriba pedazo de cabroncete? Mira dónde está Hola pequeñín Tu casa A ver Pues yo voy a ir mineando Para la grabación Y conseguiré dos diamantes Que ya ves tú Que me quedan dos putos diamantes Para conseguir la mandura entera De la misma Y como ya tengo pico de diamante Espada de diamante y todo Pues A ver aldeanos Que me interesa es el curtidor Este no Bueno este también Pero bueno No porque no me vende O sea prefiero gastarme 16 En vez de 24 Llámame rarito Sacerdote Vale El pescador No el pescador no era ¿Dónde está el curtidor de pieles? Curtido Ven aquí ¿Eres tú curtido? Herrero Vale También me sirves A ver Hago así Y ya está Hago así En serio Te me faltas Para subir de nivel Pedazo de puta Toma Anda Ir a esa mierda Ahí os conviertan a todos Pero por lo menos Tiene la decencia de plantarlos ¿Ves? Esto siempre Es curioso Lo que molaría Es que pudieran negociar Pero bien No con esta mierda No me da No es de para nada Mmm 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 Gelipollas Bueno por lo menos Ya tenemos Voy a hacer una cosa Voy a encantar La mitad de la armadura Que tenga Ah no que es No es solo nivel 30 Me falta un poquitín Eh Puedo dar de comer a pacas Eso siempre Eso siempre es bien A ver Paquitas Adivina Adivina quién Quién tiene esta noche Loca Bueno esta noche Están Este día Loco Bueno Que os voy a fallar Ya está Bueno yo no Vosotras Pensadlo Ah Toma de amor No me lo creo Ahí la has dado Vale Que me pensaba que no me iba a dar Lo suficiente Ahora tengo Me faltan otros 3 niveles Supongo que iré al nether A conseguir cuarzo Y a ver que tal A ver Vamos a coger diamantes Ya Voy a coger Aquí Joder Yo tengo diamantes aquí Pero necesito vaciarme Vamos a ver La comida la tengo aquí ¿No? Tomar por culo Las patatas La carne Y el cuero Y todo Y me como esto También El carbón Aquí Y esto Y esto La piedra cocinada También aquí No La piedra cocinada no El hierro sí Ya está Entonces la piedra cocinada La meto en la piedra Que es aquí Ya está Las 3 esmeraldas Aquí Porque hacer una armadura Esmeralda no estaría mal O sea Molaría Vale Cairo A ver Hace una puta cosa bien Solo te pido eso A ver Hace las zapatitas Zapatitas Aquí Esta sí Los pantalones Ah no Pues me falta solo uno Y solo me falta un diamante Eso Eso jode más ¿Ves? Eso jode muchísimo más Solo un puto diamante Me cago en Bueno A ver que nos da Agilidad acuática 3 Entonces Stroke Bueno A ver La pilazuli Aquí Vamos a ver En cuanto a una cosa Así que Lo importante es que tengo El arco con infinidad Que solo veo Si hago contra el endeman Porque encima Tiene aspecto inio Bueno Para cazar vacas No está mal Para tener la carne Preparada ya Bueno Pero nada más De lo A ver Esto que tiene Protección 3 Nada Y esto Protección 3 Pues me voy a poner Defecto A ver que A ver si consigo Cruzar un lago O algo A ver Agilidad acuática Y rompibilidad 3 Bueno No está mal Ahora A ver 3 Vamos a probarlas A ver Un charco de agua Ahí Vamos a ver Que tal van Porque supongo Que mientras Esté buscando También editaré Igual me interesa Para caída de pluma Si va más rápido Que en el Que normal Mira Aquí vas así Corriendo normal Y aquí Si te metes el agua Lo gracioso Es que si vas a intentar salir Pesa más Bueno Acaso ya tenemos Death Strider Death Death Strider Algo así Bueno Aquí concluyo otro episodio Del aprendiz Me falta muy poquito Para Enfrentarme Al Dragon Z Bueno A la Dragon Z Verdad que si Señora Solo me falta Un diamante Un puto diamante Y un par de niveles Así que Lo vamos a ir dejando aquí Me parece han pasado Dos o tres días Veinticuatro minutos Bueno no sé Supongo que también Habré cortado Las partes De la mina Porque tampoco Es plato de buen gusto De que me vais ahí Haciendo el Glippos ya Ahora hago así Buen 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 Ara Que bonito Atardecer Pues en fin Tras este Atardecer Mira que casita Más bonita Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Eso es así Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Luego Gracias por ver el video.